hola hola cómo están yo aquí sentada en en mi jardín bueno que tengan un excelente domingo ya es mediodía les habla sandra desde la paz bolivia hoy quiero mostrarles este bueno ya conocen la mayoría de mi jardín pero hoy les voy a mostrar más de cerca como por ejemplo esta preciosura miren esta hermosa jaortia hermosa la colonia también quiero mostrarles miren no sé cómo se llama esas suculentas esta es de acá me regalaron así que ahí lo tengo esta es la sedeveria leticia de una vara floral por eso tiene el palito también tengo esta mi tortuga y con unas varí con unas hojitas bueno reproducción por hojitas esta crásula me realmente me cuesta reproducirla ya tiene raíz pero las hojas ya están secas ya ahí es como un guardián después quiero mostrarles esta entonces ya lo han visto mi aloe en esa maceta de vidrio hermosa también está preciosa miren de estas yo perdí dos dos plantas se me murieron en la unión tabuliforme así que aquí todo ok pero esta quiero que me saquen de duda miren ese es una lobeli rose por hoja miren está hermosa ya lo vamos a sacar se lo voy a poner a su lugar vamos a sacar otra o mejor esta primero o mejor esta primero miren no lo pude creo que ya tenía identificación solo que la perdí miren está hermosa preciosa ya tiene tres hijitos ahí le voy a cambiar de maceta esta creo pero yo no quiero cambiar de maceta porque en una de esas que cambié una de las suculentas la perdí no sé si fue por la maceta o porque no la planté bien pero le dio hongos y esta es mi lobeli rose yo compré una entonces el tallo era muy largo así la decapité y ésta salió de ese tallo decapitado ahí están las dos les puse en la misma maceta ahí está la graptoberia lobeli rose preciosa esta quisiera ponerle a una maceta más bonita tengo dos pero no me da miedo perderla y es también así que ahí la vamos a dejar después tengo esta y no miren ves a veces yo no me fijo y eso que están aquí cerca pero no me fijo mira tiene bichitos tiene unos animalitos ahí pero bueno la voy a fumigar y ya está no me acuerdo qué se llama tenía su nombre pero bueno casi le rompo esto así es y tenemos esta hermosa preciosa aloe glauca ahí con sus dos hijitos hermoso ese color medio blanco así bello precioso esos esos son los que tengo por aquí abajo lo voy a poner en su lugar ya no me voy a poner en su lugar falta que no entre todo no ahí creo que de verdad no va a entrar ya creo que ya no voy a sacar nada porque lo desordenó todo ves falta este y ya no hay espacio entonces cómo estaba a ver a ver ahí ahí sí lo logré bueno después tengo aquí así vestes hermosas este es un cacto que creo que no le está dando muy bien esta es la famosa adromichus que a mí la verdad me va mal con este adromichus y tengo este cactito aquí tenía muchos hijitos así que los traté de poner en estos botecitos y se está está muy bien está está hermoso y después tengo este hermoso cactus esta preciosidad no sé cómo se llama pero miren va a florecer está este hermoso cactus ahí tengo esa preciosa esto ahí hay otro cactus y esta preciosidad la graptoveria tituban según yo identificada así y este cactus ahí esta no sé estaba bien bonita iba a florecer y le iba a salir hijitos bueno le salió hijitos pero también me iba a florecer pero se secó la flor así que no sé después tenemos esta preciosidad que es mi única maceta de animalito y esta preciosidad se da también por hojita pero por el momento está ahí es de muy lento crecimiento no sé cómo se llama sólo sé que es una calanchoe pero ya el segundo nombre no me lo sé pero ya el segundo nombre no me lo sé así que ahí la vamos a dejar bueno después ordeno y bajamos por aquí tengo esta hermosa rubro tictum aurora ahí está mi cedeberia leticia mi perle bomb que no tiene nombre pero me lo sé está preciosa aquí tengo esta hermosa igual miren de hermosa que está aquí tengo mi melaco esta es la croma ay mira esa esa colita de burro ahí un coladito yo no lo planteé y aquí tengo otro coladito que se llama la cheborria prolifera esta me va a florecer de nuevo esta preciosa no sé cómo se llama pero me gusta miren cómo sale sus sus rosetas así esta verdecita le falta sol este es mi único agaboides que tengo le falta sol igual lo lindo es que ya me ha regalado flores preciosas ay no si lo vieron si tiene bichos verdes hay que hacer desaparecer eso voy a cortar las varas florales y tenemos mi macetita con esta crásula variegada hermosa y esta cosita y esta cosita bella realmente requiere mucha agua porque la regué ayer igual y miren ya está seco aquí está mi echeverria rumyoni tupsi turbi estoy bien si esta crásula que está acá verde necesita sol ahí está mi empanadita bueno no se llama así adromichos ay no no puedo oler aquí está mi precioso pachipitumbea esta preciosidad y ahí está mi aletita de tiburón y aquí esta preciosa flor es hermosa miren aquí lo tengo o sea se rompió la parte de arriba y lo planté ahí y se prendió se prende fácil espero su floración esta la retiré ayer de una macetita ay de esta porque creo que el gato le le orinó así que no quiero perderla pero creo que ya la volví a romper así que la voy a dejar ahí y después la voy a poner en otra macetita aquí está mi templo de Buda esperemos que de raíz está mi gasita de oso mi gasita de oso normal obviamente está etiolada porque no le da mucho sol pero bueno por ahora eso es lo que hay esta me encanta creció mucho y esta preciosa se parece a la orostachis no pero no es la orostachis así que después tengo esta preciosidad de calanchoe que ya está terminando su floración y en cada hoja que tiene me está dando un hijo así que no sé cómo voy a hacer aparte de estas que me están dando pero aparte tiene aquí en el fondo de la hoja del tallo ahí así que y tiene hongo miren no sé voy a fumigar mi jardín porque algún hongo está viniendo miren esto esas manchas negras y es la primera vez que viene que veo esto en mi jardín y ya no me gusta miren esto ya no me gusta es la primera vez que veo esas manchas voy a tener que decapitar hacer algo y esta preciosidad de allí no sé sus hojitas también se pusieron medias feitas miren pero los brotes nuevos están bien esta estaba floreciendo lo corté las flores bueno las saqué y ya tiene nuevos brotecitos bonitos me gusta seguramente necesitan más sol para estar más tupiditas estas pero es lo que hay por ahora así que ahí está mi mis coronas de cristo si por ahora eso les voy a mostrar así que espero les guste el video yo en cada maceta tengo siempre cositas pequeñas bellas así que espero les guste que tengan un lindo domingo así que ya mañana se empieza con las clases igual aquí en bolivia a ponerse las pilas mamás mamás plantines un gusto saludarles chau chau se cuidan no 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 no